Habíamos conversado con Iván Zamorano que la Ciudad Deportiva esté mucho más integrada a Las Condes, que abra las puertas a los vecinos de Las Condes, que hagamos circuitos de running que pasen por la Ciudad Deportiva, que los vecinos puedan arrendar con descuentos las canchas de fútbol, las de tenis, la piscina para los adultos mayores. Así que estamos conversando y desde el primero de abril va a haber descuentos especiales, y los vamos a informar en la tarjeta vecino para quienes quieran ocupar instalaciones de la Ciudad Deportiva. Felipe, ¿compromiso esto? Esto es compromiso con Joaquín, con nuestro alcalde de Las Condes. Hemos hecho este compromiso, por lo tanto a partir del primero de abril ustedes podrán visitar la Ciudad Deportiva, conocerla, conocer a nuestro ídolo, nuestro deportista y todo un mundo de actividades que tenemos para ustedes. Lo esperamos. Porque ahí está Iván Zamorano, Tomás González y ¿quién más está? Nicolás Mazú. Ahora, ¿cómo están? Bueno, las puertas están abiertas, los esperamos a todos, así que ahí nos vemos. Chau. Nos vemos. Que te den. Chau.